Sí, hay elecciones, es absolutamente bochornoso. Hay dos líneas de investigación, una que apunta a ETA y la otra a ETA. Sí, tú, hay elecciones, es un drama. Bueno, o no, yo sé cómo soy pijo, me da igual el coleta, es que el fachilla, tú. ¿Cómo que hay elecciones? ¿Dónde hay elecciones? ¿Catherine?